El Manchester City empató 1-1 en el estadio de Leverton este lunes en el partido que cerró la segunda jornada de la Premier League con un tanto para los Toffees de Wayne Rooney que alcanzó los 200 en la competición inglesa. En el partido los jugadores de ambos equipos lucieron en el pecho una abeja, convertida en el símbolo de la unión en Manchester después de los atentados del 22 de mayo, que además estaba pintada con los colores de la bandera catalana, en homenaje a las víctimas de los ataques terroristas del pasado jueves en la comunidad española. Además, cuando todavía no se ha digerido la marcha del crack brasileño Neymar, los fanáticos del Barcelona añadieron ahora una nueva fuente de angustias, que lleva el nombre de su gran ídolo Lionel Messi y la aterradora posibilidad de verlo emigrar. La propia directiva del club catalán alimentó el desasosiego porque ni sus propios dirigentes acertaron a afirmar con rotundidad que Messi hubiera renovado. Tampoco lo sabe su entrenador Ernesto Belverde. Uruguay y Argentina oficializarán el miércoles 30 de agosto su candidatura conjunta al Mundial de 2030. Anunció este lunes el presidente Tabaré Vázquez, que recibirá de Sevilla a su para-argentino Mauricio Macri, y prometió sorpresas para la ocasión. La ministra de Turismo, Guilherme Quechichan, manifestó su interés en que las estrellas del Barcelona, el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez cooperarán para promover la candidatura conjunta. Además, el defensa francés del Barcelona, Lucas Diñe, socorrió a los heridos la tarde del jueves, después del ataque terrorista que dejó 14 muertos y más de 100 heridos en la capital catalana, según publicaron los medios españoles este lunes. Diñe, que vive en la Plaza Cataluña, muy cerca de la Rambla, el lugar de la tragedia, descendió de su casa con botellas de agua y toallas para socorrer a los heridos. Y el delantero argentino Giovanni Simeone, presentado hoy como nuevo jugador de la Fiorentina, aseguró que quiere llegar a ser grande en Florencia y expresó el deseo de molar la trayectoria que tuvo en ese club su compatriota Gabriel Batistuta. En una rueda de prensa organizada en Florencia, Simeone informó además de que compartió la decisión de fichar por la Fiorentina con su padre, Diego Pablo, técnico del Atlético de Madrid y que este último llevaba tiempo hablándole positivamente del club toscano.